Música Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Música Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Loto Por Bella Por Dante Música Nosotros nos mojamos por animales Necesitamos tu ayuda como voluntario O junto a aportación económica Desde solo un euro al mes En Timing.net Barra Animalia Tarifa Paypal Animalia Tarifa Arroba Gmail Punto com O en la cuenta bancaria ES 23-21-03-4026-800-3000-6959 De Unicaja Saludos, buenas noches y bienvenidos a este lunes de noticias. Comenzamos nuestro informativo de hoy lunes 24 de septiembre avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que conforman este noticiero de hoy. Dentro titulares. Música Establecimientos ofrecerán descuentos en tapas y compras. Música La Casa de la Cultura acoge mañana un taller de alimentación saludable marcado en los presupuestos participativos. La iniciativa es gratuita y estará coordinada por las nutricionistas María Vera y Loreto Pozo. Música Miles de personas despidieron a la patrona de Tarifa con el paso bajo el manto, celebrado en San Mateo. Romeros acompañaron su traslado a pie al Santuario de la Luz ayer domingo. Música Pues bien, comenzamos. Equipo de gobierno y empresarios quieren hacer de la vecindad con Marruecos un factor que dinamice y diversifique el atractivo turístico. El acento se pone ahora en un tipo de cliente por conquistar en un mercado emergente el turista marroquí con poder adquisitivo que pueda encontrar en la zona atractivo para el ocio y la compra. Es el reto que se ha marcado el proyecto Tarifa Burmet, presentado este mediodía, una ruta turístico-gastronómica por bares y restaurantes de la localidad que se ofrecerá los sábados de manera permanente entre octubre y junio con implicación de grupos turísticos asentados en Marruecos y la naviera FRS. Nace en este 2018 como un proyecto piloto, pero la idea es incorporar con el tiempo el alojamiento en un paquete turístico de más de una jornada. Buena gastronomía, opciones de compra en textiles y precios económicos en el pasaje son los atractivos del Tarifa Burmet, una iniciativa turística que tiene su público preferente en los clientes de zonas del norte de Marruecos como Tánger o Tetuán. Pero tampoco se quedará solo ahí. Hoy, desde el grupo tour operador Jumbo Bets, han contado que quieren mover esta oferta también entre potenciales clientes de Rabat o Casablanca. Se pone en marcha este mes de octubre y estará vigente cada sábado hasta el mes de junio, coincidiendo con temporadas de menos actividad turística. La Tarifa Burmet es una ruta gastronómica por baras y restaurantes de tarifa con tapas a un euro y descuentos en comercios de la moda y complementos. Quiere hacer de la cercanía de Marruecos un factor dinamizador de la industria turística local con excursiones concebidas ahora hacia esta orilla. De potenciar esta situación geográfica que tenemos de proximidad con este continente que está a 14 kilómetros y que sí que es verdad que teníamos una preocupación porque esta situación geográfica nos permitía ofrecer que en media hora estábamos en Marruecos, pero es cierto también de que tenemos que dar a conocer a los que están en Marruecos que a 14 kilómetros están en España. Entonces, ante esa iniciativa nuestra de querer ofrecer a este mercado que existe en Marruecos y a esa ayuda que hemos tenido tanto de Jumbo Tour como de FRS para dar a conocer precisamente Tarifa, pues este proyecto nace con ese interés y además incluso teniendo en cuenta de que tanto para ellos como para nosotros los meses de julio y agosto no eran meses atractivos. Para nosotros el objetivo, como siempre repetimos, es desestacionalizar el turismo y para nosotros nuestro objetivo era comenzar en octubre, septiembre-octubre, y finalizar pues en mayo, principios de junio, en principio se hace como ruta gastronómica, ruta de la tapa y buscamos ese perfil de turista de poder adquisitivo un poco harto y que no solamente va a venir a Tarifa a comer, ya explicará exactamente un poco más Oscar, no solamente viene a comer, sino además incluso viene buscando lo que es el shopping, viene buscando lo que es la compra y para eso pues lógicamente intentamos fomentar un poco lo que es la compra, el comercio, ese tejido empresarial que existe también en Tarifa de souvenir, de camiseta, de moda, para que ellos también puedan hacer eso que también suelen hacer durante el fin de semana que es venir a España precisamente a comprar. Yo creo que es un proyecto bastante interesante para nosotros y que vamos a apostar bastante en ello y la verdad que espero y deseo que lo que va a comenzar como un proyecto piloto, seguramente que ahora en el mes de octubre, solamente los sábados, pues sea el comienzo de una actividad bastante importante e interesante para todos los negocios de aquí de Tarifa. La Naviera FRS, la Asociación de Empresarios de Tarifa y el grupo Jumbo Bets están implicados en el proyecto. La confluencia de intereses ha permitido comenzar el proyecto con precios económicos que quieren ser un señuelo. El cliente del producto turístico, por solo 35 euros, podrá comprar un billete de ida y vuelta entre Tanger y Tarifa. Por delante tendrá toda una jornada para acceder a tapas especialmente pensadas en 15 bares de Tarifa. Las compras, el patrimonio y la oferta cultural hacen el resto de los atractivos. Principalmente unos 500 agencias de viaje que comparten, que son socios en nuestros mercados en Marruecos. Entonces dentro de las posibilidades que buscamos entendíamos que la colaboración con Tarifa era una colaboración importante y simpática a la vez porque es un punto estratégico donde nuestro mercado normalmente no se detiene. El continúa Costa del Sol normalmente u otro tipo de destinos, pero realmente no conoce bien esta zona. Entonces pensamos que podría ser de interés mutuo, tanto para nuestros clientes como turoperadores en Marruecos, que son las agencias de viaje, como para el mismo grupo, en colaboración con el ayuntamiento, poder fomentar el comercio y la interacción entre los dos países, buscando un producto que fuera simpático, agradable. Hoy por hoy todos sabemos que el tema tapas en cualquier destino del mundo es una cosa muy afectada, muy demandada por todo tipo de perfiles de clientes. Y claramente Tarifa es uno de los ejemplos de situación, de proximidad y de saber hacer que entendíamos que podíamos colaborar. La proposición que hacemos es salida de todos los sábados a las 10 de la mañana con el ferry de primera hora, con el paquete de la ruta de tapas, etc. Y con vuelta el ferry de las 9 de la noche, 21 horas. Todos los sábados, a partir de octubre, que hagamos el lanzamiento oficial, hasta el mes de junio. Creemos que este tiempo es suficiente para crear un hábito, una manera de que, bueno, de alguna forma la gente empiece a conocer el producto y realmente se convierta en una alternativa de ocio, una excursión simpática que tengan a lo largo del año, y se actuando bien claro la alta temporada por la problemática que eso conlleva. Es como una excursión, es decir, lo que hemos llegado a un acuerdo donde toda la Cámara de Empresas y la Asociación de Empresarios ha hecho un gran esfuerzo para darnos algo simpático para los clientes de Marruecos. Creo que las tapas son a un euro, hay una tapa especial, de manera que sea muy económico venir a comer aquí. Y prácticamente el billete del ferry, el trabajo que se hace de comercialización, está subvencionado porque, para que podamos entender, un billete de ferry cuesta más o menos unos 65 euros aproximadamente, y este producto se va a comercializar donde incluye el servicio, los asistentes, el PLV, el ferry de vuelta, etc., con todo lo que implica la campaña, por unos 35 euros, que es muy económico, de manera que fomentar la salida de Marruecos para descubrir tarifas. Y la idea es pasar el día libre, es decir, nosotros tenemos una sugerencia, que son los locales que se han adherido a la campaña, pero el cliente es libre de poder elegir la ruta, descubrir la ciudad, como él quiera. Hemos intentado ir un poco más allá, entonces, dentro de este paquete hemos montado unos paquetes que incluyen dos noches de hotel, a un precio muy económico, incluimos las dos noches de hotel están con hoteles en Tanca, por el tema de que nosotros tenemos más planta hotelera y los precios son más competitivos. Por ejemplo, ¿por qué el dos noches de hotel viernes y sábado? Para que, o sea, viernes, sábado, con salida del domingo, para que la persona que son de Casablanca, Rabat o Marraqués, puedan venir a pasar el fin de semana, entrarían al hotel el viernes, pasarían el día de excursión con nosotros aquí en Tarifa, vuelven el mismo día, descansan por la noche en Tánger y salen el domingo para su lugar habitual de alza hacia su ciudad. Lo importante es que hemos conseguido colaboración también de los hoteleros de Tánger, donde vamos a poder comercializar este paquete con dos noches de hotel, puede ser que por 80 euros, que es muy barato en un 4 estrellas. Y el perfil de cliente, buscamos clientes medio-alto, que tenga, como sabéis que en Marrocos hay una diferencia importante entre clases sociales, pero hay una clase social que tiene dinero, que le gusta salir, que le gusta que le den alternativas y esperamos captar este tipo de clientes. Claro, la gran preocupación de ellos es que le preocupa bastante el número de plazas hoteleras que tenemos nosotros y el tipo de hotel. Entonces, normalmente buscan hoteles de 4, incluso de 5 estrellas y unos precios económicos fuera de temporada. En breve nosotros podremos disponer seguramente de más plazas hoteleras y precisamente del modelo de hotel que ellos buscan, con lo cual el siguiente, espero yo que esto tenga ya una continuidad y además se vaya creciendo, ya sería incluso que puedan... ¿Pasadas las noches aquí? Porque el problema que tenemos ahora en Tarifa, básicamente, es que no tenemos planta hoteleras. Hay hoteles pequeños, tipo boutique, que están muy bien, pero primero, se llenan muy rápido el fin de semana porque no hay mucha cama y luego son caros. Para lo que queremos hacer es caro. Entonces, siempre cuando hablamos de operativa, tenemos que buscar, sobre todo, un perfil de precio que sea lo más atractivo posible para crear esa inquietud y ese interés en el cliente. Espero que con la nueva iniciativa que estáis teniendo podamos ayudaros también en desarrollar esa parte del negocio. La primera edición de Tarifa Gourmet como proyecto piloto reúne a 15 bares y entre 6 y 8 comercios, pero desde la Asociación de Empresarios se apuntaba hoy a que este es solo el principio de un proyecto a consolidarse. Actualmente, los empresarios que se han adherido han sido 15 desde la rama de la hostelería y otros 6 u 8 desde la rama del comercio y otros servicios y otras actividades. La idea es que esta iniciativa pionera, como ha comentado Oscar, que es un poquito para ver, tantear un poco cómo va a ir funcionando este producto que han sacado, pues estos comercios se pueden ir ampliando, las empresas pueden ir probando, porque nosotros creemos que esto va a tener una gran acogida. Desde la Asociación de Empresarios lo que queremos es agradecer tanto a Jumbobet como a FRS, así como al Ayuntamiento, a este tipo de iniciativas que lo que quieren es un poco rellenar y no centrarse en la temporada propiamente dicha de verano, que hay muchos eventos y, como sabemos, está todo un poco colapsado, con la operación Paso de Estrecho, hay muchos. Sin embargo, este tipo de actividades lo que trata es de que durante todo el año haya un flujo de visitantes que normalmente no tenemos, porque aunque estemos muy cerca, realmente el conocimiento, como tú bien has dicho, es más bien de tránsito. El turista que viene de Marruecos no suele pasar aquí, como le estoy dando la oportunidad de pasar un día, que conozca la zona, también un poco el boca a boca de después comentar allí que pasar un día aquí le puede salir muy bien de precio y puede conocer algo nuevo. Y a nosotros nos parece una iniciativa muy interesante que la evolución seguro que va a ser muy buena. El alcalde hablaba hoy de la oportunidad de diversificación que ofrece la posición geoestratégica de Tarifa. Un perfil del turismo vecino puede encontrar en la zona aliciente si se sabe confeccionar un producto interesante. Ahora, Tarifa Burmet se limita a una jornada, pero las actuales perspectivas de la industria turística local, con la implicación anunciada de las plazas hoteleras de cuatro estrellas, permitirá ofrecer el tipo de alojamiento de un tipo de cliente que aproveche la cercanía para visitar Tarifa. Tenemos algunos públicos que están garantizados en nuestro municipio, pero tenemos que ir diversificándolos porque eso, digamos, crea mayor riqueza. En ese aspecto, nuestra posición geoestratégica, como ha comentado el concejal de Turismo, Jean Galindo, pues tenemos que seguir potenciándola. Es muy importante para nosotros y la proximidad con Marruecos creo que tiene muchísimo potencial y así lo están viendo. Lo estamos viendo nosotros, lo están viendo otras turoperadoras, las propias empresas ya implantadas en la zona, así como todas aquellas empresas que se vienen a implantar a Tarifa, como puede ser en el caso que hablamos la semana pasada, que en la nueva parcela hotelera que se va a poner en servicio, los diferentes empresas que ya se han interesado por esa parcela, para incorporarse ahí, un objetivo, un aspecto muy importante para implantarse en Tarifa, también es la proximidad con Marruecos y esas conexiones con Marruecos. Por eso este avance, esta primera experiencia de periodo que estamos poniendo nosotros ahora mismo en servicio, como lo ha puesto la Concejalía de Turismo y lo ha puesto también Llevo de Turismo, creo que es una piedra muy importante, un paso muy importante para empezar a profundizar en esas relaciones con Marruecos. La naviera FRS participa también en el Tarifa Gourmet ofrecido al turismo marroquí. Vehículos con más de 30 años de historia llegaron a Tarifa para su concentración anual, modelos de Austin, Mercedes, Citroën, Seat, que han hecho historia del motor y que gracias al cuidado de auténticos aficionados al coleccionismo, sobre dos ruedas nos permiten ver cómo ha evolucionado el sector. Cada año la presencia de los clásicos del motor ascende el paso de la Alameda a un museo al aire libre. ¡Gracias! 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 El Club de Clásicos del Campo de Gibraltar, un colectivo que cumplía en este 2018 12 años de concentración, encuentra aquí un escaparate en el que exhibir y dar cuenta de auténticas joyas. La del pasado sábado era además la llamada Jornada del Patrimonio, un día especial convocado por la Federación de Vehículos Antiguos a nivel nacional. Quiere poner de releve la importancia de este patrimonio, de contar con testigos de coches que han hecho historia. Muchos modelos representativos de la evolución de la historia del automóvil. Todos tienen en común más de 30 años de historia y un mucho celo por parte de sus dueños. De otra manera no se explica que todos tengan su ITV en regla y puedan circular sin problema. La historia del automóvil podía leerse haciendo un paseo detallado por este muestrario con ejemplos valiosos y diseños atractivos. De esterrar falsas creencias en la nutrición saludable como la que erróneamente nos dicen que no se puede comer, por ejemplo, hidratos en la cena o cómo hacer una compra sana sin que nos engañe la letra pequeña del etiquetado. De todo esto y más va el taller de alimentación saludable que mañana martes imparte de manera gratuita la nutricionista María Vera y Loreto Pozo estarán en la Casa de la Cultura con puertas abiertas a partir de las 6 de la tarde. Al día siguiente, miércoles 26 de septiembre, el mismo taller se ofrecerá a la población de Facinas a las 6 y 30 horas de la tarde y en Taibilla a las 20.30 horas. El taller sobre salud y alimentación da respuestas a las peticiones sugeridas por los ciudadanos en los presupuestos participativos del área de Cultura. Vemos más detalles a continuación. A la nutricionista tarifeña María Vera la hemos visto dando útiles consejos sobre nutrición en esta misma casa, en el espacio 15 y en forma. Ahora, en el marco de los proyectos impulsados dentro de los presupuestos participativos del área municipal de Cultura, María Vera, a la derecha de sus pantallas, coordinará, junto a la también especialista Loreto Pozo, un taller de alimentación saludable. Será mañana en la Casa de la Cultura, a partir de las 6 de la tarde, con entrada gratuita para todos los interesados. Se trata de compartir claves esenciales para, por ejemplo, aprender a elaborar un menú saludable. Tener claro que cabe dentro del desayuno saludable algo vital, sobre todo entre la población escolar. También se quieren desterrar falsas creencias en torno a lo saludable, Los superalimentos e ideas erróneas, como la negociación de la ingesta de hidratos por la noche, centrarán parte de un taller que quiere ser didáctico e interactivo. La cita es en la Casa de la Cultura, mañana martes, a las 6 de la tarde. Al día siguiente, miércoles, el mismo taller, se repite en Facinas, a las 6 y media de la tarde, y en Taibilla, a las 8 y media. Conocemos otras noticias que nos llegan en formato breve. Recordamos ahora las restricciones al tráfico rodado, que desde mañana martes 25 de septiembre entran en vigor en la calle que conduce a la zona del Retiro. A partir de mañana martes, el acceso de vehículos quedará cortado a partir del último de los bloques de viviendas, el número 5 de la calle Paseo del Retiro. La suspensión se debe a los trabajos iniciados en el denominado sector del Olivar. Aquí están en marcha las obras para el tendido de los equipamientos generales en la urbanización de la zona. La limitación del acceso rodado se adoptará a partir del 5 de octubre con el objetivo de facilitar los trabajos. La delegación tarifeña de la Asociación Nacional contra el Cáncer se ha sumado a la petición que hoy recorre todo el mundo en reclamación de más investigación contra el cáncer. El 24 de septiembre es el Día Mundial de la Investigación del Cáncer y desde Tarifa también se alza la voz para subrayar la importancia de la batalla que puede librar la ciencia. Hacían en parte el pasado sábado recogiendo donativos destinados a la lucha contra el cáncer en la tradicional cuestación del paso bajo el manto. Pero además es un mangal mensaje lanzado desde el colectivo nacional que hoy nos recuerda el papel fundamental que juega la investigación oncológica para seguir hablando de supervivencia. Actualmente la lucha contra el cáncer y sus logros pasan a menudo desapercibidos. Es una tarea diaria la que millones de personas contribuyen con su conocimiento, dedicación y pasión. Pero, ¿qué sucedería si hoy se parara la investigación? En 2030 una persona moriría de cáncer cada dos segundos. Pero no dejaremos que cese la investigación. Continuaremos trabajando día tras día para ayudar a que más gente supere el cáncer y a mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Hoy más que nunca es el momento de trabajar juntos para el futuro de la investigación. Únete a nosotros. 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación en Cáncer. La literatura escrita por andaluces es mañana martes la referencia central del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal Mercedes Gavrois. Se retoma así el encuentro de lectores a la búsqueda de historias que atrapan. Es el caso de la novela El Camino de los Ingleses, del malagueño Antonio Soler. Es el título propuesto para septiembre en el Club de Lectura de la Biblioteca en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras. La cita abierta a todos los interesados en mañana martes 25 de septiembre a las 19.30 horas en la sala Mercedes Gavrois. La lectura colectiva contará con la participación de la tarifeña María Luz Terán, encargada de introducir el autor y la obra. Es la unidad integrada UA5, dentro del planteamiento general, y nos detenemos en ella porque los ajustes en el ordenamiento de la superficie están sujetos a un periodo de información pública que finaliza el próximo 3 de octubre. Hasta esta fecha, de la semana próxima, se puede consultar el expediente de estudio detalle de la parcela promovido por Lima Solar SL. El citado estudio detalle está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 5 de septiembre y puede consultarse en el Área Municipal de Urbanismo, en horario de 10 a 12 de la mañana. El plazo para la presentación de alegaciones al citado estudio finaliza el 3 de octubre. Llegó el final de las celebraciones populares y patronales en Tarifa. La romería marca el final de una temporada para iniciar otra más regular que coincide con el curso inicial del otoño. En la noche del sábado, Tarifa se convertía en la ciudad de encuentro para toda la comarca. Miles de personas quisieron participar en el tradicional paso bajo el manto de la Virgen de la Luz. Al día siguiente, domingo, acompañada de nuevo por numerosos devotos, la imagen regresaba a la ermita del santuario que lleva su nombre. El acto de consagración del pueblo a su patrona fue seguido por miles de personas. Llegan de distintos lugares de la provincia gaditana y la cola de formación para la espera se prolongaba un año más a lo largo de toda la calzada tarefeña. La parroquia edita cerca de 20.000 estampas de la Virgen que son repartidas como recuerdo del acto. Todas se agotan, todas se entregan a los fieles y ello da muestras de la cantidad de público. De hecho, la hermandad apunta a una cifra de casi 20.000 personas que pasaron bajo el manto de la Virgen de la Luz. Este acto es el preámbulo de otro muy seguido y significativo para Tarifa, el de la romería. A las 8 de la mañana, hacía su aparición la Virgen de la Luz por la puerta principal de San Mateo. Estaba preparada para hacer el camino romero hacia el santuario. Portada a hombros, la imagen Mariana y los muchos seguidores llegaron a Batalla del Salado despuntando ya la mañana. Aquí se procedió a la tradicional plática del sacerdote de Tarifa, Juan Pedro Varo. Estas fueron las palabras que una buena amiga me dijo en frente de la Gruta de Lourdes. ¿Qué tendrá esta mujer que a tanta gente llama? Y es verdad, señora. Como dice el canto, no sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca, madre, qué tiene tu cara. Que con tu sola presencia todo este pueblo cambia. Y lo hemos podido ver desde que llegaste a este pueblo. Primero, aquella tarde de comienzo de septiembre dejamos a un lado nuestras penas de cada día y salimos a tu encuentro. Salimos a buscarte porque tú venías a visitarnos. Tanta alegría nos daba que montamos una feria. Y festejamos con gozo tu presencia entre nosotros. Esos días fueron una locura porque por un lado queríamos estar contigo, abrazarte, rezarte, hablarte, visitarte. Pero el cansancio atrasado nos podía y haciendo un gran esfuerzo no olvidamos tu cita diaria. Y aunque la voz nos fallara, con un nudo en la garganta cantábamos el himno en el ángelus y en cada misa rezada. Y con más alegría que nunca te gritábamos, viva la Virgen, nuestra patrona, que aquí en Tarifa tiene su altar. Y nuestros ojos se llenaban de lágrimas, al parecernos casi un sueño que te viésemos un año más en el altar de San Mateo. Y hubo momentos especialmente emotivos con un seguimiento romero muy activo. Música y vítores a la Virgen a lo largo de los ocho kilómetros de recorrido hacia la dehesa de las Caeruelas, lugar de la ermita. En este 2018, la imagen, el manto en terciopelo de seda color cereza, bordado en plata. Ya contamos que el manto, diseñado por Nacho Blanco, es un obsequio realizado por los distintos párrocos que han pasado por San Mateo. ¡Hazlo! 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 Y llegando al Santuario de la Virgen de la Luz, este es el marco más llamativo. Miles de personas mirando a la patrona y despidiéndose de ella para afrontar así los meses de invierno. Por cierto que Televisión Tarifa les ofrecerá un programa completo sobre la jornada de ayer, la que marca el final de la temporada festiva y nos inicia en el curso normal del otoño. Y ahora unos anuncios publicitarios. Enseguida continuamos con Tarifa Noticias. En el Buen Gusto somos diferentes. Hacemos comida tradicional e internacional con mucho amor para que tú disfrutes de todo el sabor. Te lo llevamos a casa, a tu trabajo o a la playa. Pásate y disfruta de nuestras raciones a partir de 3,50 euros. Consulta nuestro Facebook y conoce nuestro menú elaborado a diario. Abrimos de martes a domingo de 12.30 a 16 horas. Aceptamos pedidos por WhatsApp al 650-153-108. El Buen Gusto, comida casera para llevar. Te esperamos en los locales comerciales de la urbanización Las Gaviotas. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Nueva colección de conjuntos en oro y plata para lucir bellísima. Y como siempre, nuestra selección de detalles para bodas, bautizos y recién nacidos a unos precios que no podrás creer. Como siempre y desde 2006, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida de Andalucía. Noroc, antiguo buffet, les ofrece desayunos, gran variedad de platos y cocina casera a precios muy económicos. Alquilamos salones para celebraciones, comidas de empresas y reuniones en general. Ya sabes dónde nos encontramos y dónde puedes disfrutar, sin dudarlo, de la mejor cocina económica. Este es nuestro teléfono. 661-03-1620. Te esperamos en Noroc, antiguo buffet, en el polígono de La Vega. Ya ha abierto sus puertas en Tarifa, Centro Auditivo Audiosur. En Audiosur te ofrecemos estudios auditivos completos, tapones antirruido y de agua a medida, audífonos de última generación, pilas y accesorios para audífonos y terapia auditiva verbal. Con la garantía y confianza que ofrece Conecta, instituto de audiología avanzada, con más de 80 centros en toda España. Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida A de Andalucía 18, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audiosur. Otoño o veroño, como dicen algunos, vamos a conocer el tiempo en nuestra pizarra informativa y también el número premiado en el sorteo de la once o la farmacia de guardia. Centro Auditivo Auditivo Auditivo. Centro Auditivo Auditivo Auditivo. y Antes de irnos y despedir Tarifa Noticias, vamos a repasar los titulares que nos acompañaron en este lunes 24 de septiembre. Turismo y empresarios presentan el Tarifa Gourmet, una ruta turística gastronómica dirigida a captar la atención del turismo marroquí. Durante los sábados en temporada baja, establecimientos ofrecerán descuentos en tapas y compras. La Casa de la Cultura acoge mañana un taller de alimentación saludable enmarcado en los presupuestos participativos. La iniciativa es gratuita y estará coordinada por las nutricionistas María Vera y Loreto Pozo. Miles de personas despidieron a la patrona de Tarifa con el paso bajo el manto, celebrado en San Mateo. Romeros acompañaron su traslado a pie al Santuario de la Luz ayer domingo. Y hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy lunes 24 de septiembre. Volveremos como siempre mañana, fiel a la cita. Estaremos aquí con Tarifa Noticias a las 9 y 30 de la noche. Sigan con nosotros, por supuesto, y sigan disfrutando de nuestra programación y del programa especial elaborado por esta casa. Les ofrecemos a continuación la romería del 2018. Nos quedamos con esa llegada a la ermita de la Virgen de la Luz, al Santuario de la Luz. Lo dicho, nos quedamos con nosotros.